Culminaron las negociaciones entre trabajadores y empleadores de la construcción del nuevo hospital de Puerto Natales. Después de prolongadas conversaciones a través de una mesa de diálogo, los trabajadores lograron que la empresa constructora CBB Ingetal acceda a entregar mejor vestuario para su desarrollo laboral. Además se modificó el tiempo de trabajo. Se acordó dejarlo en 39 días trabajados y 10 de descanso para los trabajadores que fueron traídos del norte del país. Y para los magallánicos se acordó entregar 3 días administrativos. Luego de firmado el acuerdo ante el gobernador de la provincia de Última Esperanza, el Cereme del Trabajo y dirigentes de la CUT acordaron retomar sus labores a partir de mañana viernes.